Gracias por continuar con nosotros, recuerden nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Información SNI, revise ese canal, chequelo, si le gusta, suscríbase, si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo, si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Es arroba meridiano SNI transmitido en En Televisión, en el 31 de Claro y en el 33 de Aster. Dicen la vuelta a través de entelevisión.com. Nos retransmite Canal América en los Estados Unidos. Hoy vamos a dedicarle el programa a doña Célida Márquez. A ella he dedicado el día de hoy nuestro programa por estar de cumpleaños, deseándole la mejor de las suertes, el mejor de los días que sea hoy y los días del resto de su vida. Son los deseos de este espacio. Ayer la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, se externó acerca de una posición y se externó a favor de que se flexibilice el toque de queda. La primera dama tiene influencias. Yo no sé si es prudente que se externe en esos términos. Es una ciudadana más, pero no es una ciudadana más. Es la esposa del presidente de la República que en estos casos incide o puede influenciar sobre las decisiones de su marido. Yo no sé hasta qué punto es saludable. Yo creo que debemos tener mucho cuidado con el toque de queda. Si hasta el momento hemos frenado, entre comillas, el coronavirus, lo que quiero decir que no está desbordado. Aquí hay muchísimo coronavirus, muy superior a las cifras de 104.000 infectados que señalan las autoridades del Ministerio Público, perdón, de Salud Pública. Yo quisiera que las personas que escuchan, que ven este espacio diariamente y los que lo ven casualmente y los que están en contacto con nosotros ahora mismo, me llamen por teléfono y me cuenten si están de acuerdo con la flexibilización del toque de queda o por lo contrario, quieren que el toque de queda se mantenga así, por lo menos en Santo Domingo y la provincia de 5 de la mañana a 7 se puede, es decir, de 7 de la noche a 5 de la madrugada está decretado el toque de queda. Vamos a ver si me ponen los números de teléfono para que las personas que están frente al televisor puedan interactuar conmigo en esta mañana del martes 15 de septiembre del 2020. ¿Está de acuerdo usted o no con la posición de la primera dama de que se flexibilice el toque de queda? La gente del Palacio había dicho que no, que eso estaba dando resultado, creo que escuché una declaración de paliza. Vamos a ver, tengo una llamada en línea. Buenas. Buenos días, Willy. Hola, Franklin, ¿qué hay? Ya todo eso sería una estupidez más. Esto debe estar cerrado también. No solamente eso, sino coger los 30 mil millones de esos que le quedan a los muchachos en la educación y utilizarlo para mantener todo esto cerrado y que se haga una doble cuatrimestre el año que viene. Si la situación del COVID sigue como está. Esto hay que seguirlo. Esto hay que seguirlo. Ella no, ella tiene dinero. Ya los ahorros se están acabando, Willy. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, Franklin. Y ya tú sabes para dónde vamos a ir. Vamos a ver esta situación. Así no se puede. Otra cosa, fíjate, este es el momento. Ahí cogieron y tuvieron un accidente por los lados de Pedernales, por ahí. Unos haitianos vendiendo pacas. ¿Tú sabes los enfermos y los muertos que hay allá en Estados Unidos? Y mandar esas pacas para acá para que nos acabamos de llevar diablos. Sí, sí, sí. Aparte de eso, Willy, aquí las industrias textiles, los fabricantes de telas, todos se puñeron, porque la telita y los pantalones los venden entrepesos de los muertos de Estados Unidos y de los gordos. Y el resultado de eso es que estos vendedores en la calle de los haitianos, que todavía está la hora que no ha tomado ninguna medida con relación a eso, no hacen nada, Willy. No hacen nada por defender la sociedad dominicana. Ellos están en su juzgada. Gracias, Franklin. Gracias por tu llamada. Vamos a ver. Lo que Franklin dice no deja de tener razón. No deja de tener razón. Vamos con esta llamada. Buenas. Hola, buenos días, Willy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Quién me habla? Joel Delgado Villamarina. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Willy, ¿tú sabes por qué deben dejar el toque de queda? ¿Mantenerlo, tú dices? Mantenerlo. Aparte de lo que puede, hasta que pase un poco más el contagio, porque ahí ha dado resultados hasta ahora. Es para que la población sepa que estamos en una emergencia, que a las 7, tenerlo pendiente, porque si se abre, se le va a olvidar y van a actuar de manera natural. Yo creo que debe de ponerse a dejarse o que sea 15 días más para ver cuáles son los resultados y que la población tenga pendiente, porque a las 7, todo el mundo sabe el por qué tiene que retirarse. Porque inmediatamente se abre, la gente se atiende todo lo que tenga que hacer y va a caer en lo mismo a la misma aglomeración. Gracias y buen día. Buen día a ti, Joel. Buen día. Gracias por tu opinión. Este es arroba meridiano cenei, transmitido por en televisión. Vamos a ver, tenemos otra en línea. Buenas. Sí, buenos días. Le hablo Luis Serdi, nombre de la Vega. Un placer, adelante. Fíjense, ayer en la noche, como a las 9 de la noche, ocurrió un caso. Yo vivo en los multiviejos de la Vega. Sí. La policía vino y se llevó una jovencita, no sé por qué. La cuestión es que en ese tumulto de la policía se aparecieron del barrio como más de 50 personas y ninguna tenía protección. Entonces, ¿qué es lo que yo pensé? Pues la policía debió llevar a esa otra gente presa porque eso es la contaminación nacional. Sí. Buenos días a usted. Vamos con esta llamada. Este es arroba meridiano cenei. Buenas. Sí, con Willy, por favor. Está con Willy. ¿Quién me habla, por favor? De Santiago, Willy, te llamamos. ¿Y tu nombre es? Pablo Polanco. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, gracias a Dios. Mira, Willy, diciendo yo, viendo yo, ese atraco que le hicieron a María Cela, el jefe de la policía la recibió muy bien, pero al otro día lo agarraron aquí, porque la policía sabía quién era el tipo. Este tipo había hecho pilas de atraco y no había pasado nada. Si hubiera sido un infeliz que él había atracado, hubiera seguido atracando, lo agarraron porque fue a esta señora, una mujer muy conocida y muy respetada, que aquí para la justicia hacer algo, tienen que hacerle esos delincuentes a una persona así como María Cela. Es lamentable. Que todo el mundo la quiere, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Bien, gracias por tu llamada. Seguimos con más en arroba meridiano. ¿Sanay? Buenas. Willy de Aswa, ¿tu toque me queda? ¿Quién me habla desde Aswa? Ángel. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Estamos bien, Willy. Willy, ¿y dónde se ha metido Lucia Medina, el gallito? Oh, pero tú no, te quedas cerca, ella no vive en San Juan. Willy, ¿y qué va a pasar con todos esos millones que cogió Damiro Medina para el COVID? ¿Se va a perder ese dinero? ¿Cuál tiene que haber una explicación a ese señor? ¿Qué pasó con eso? ¿Y el ministro de Salud Pública? Es que si no, si las distintas dependencias de este gobierno no elevan un recurso ante el Ministerio Público para que se investigue ese tipo de casos, no se va a hacer nada. Bueno, que Dios nos coja confesado. Gracias, Ángel, por tu llamada. Este es arroba meridiano.cni, transmitiendo por en televisión. Siga con sus llamadas desde todo el país. Si usted no me ha llamado en su vida o en esta etapa, hágalo ahora, a través de esos números de teléfonos que le presento a continuación. Buenas. Buenos días. Hola, ¿con quién tengo el placer? Yo quiero opinar sobre lo que me queda. Sí, cómo no. ¿Quién me habla, por favor? Wanda Félix. Wanda, ¿dónde tú estás? Yo estoy aquí en el Mirador Norte. Un placer, adelante. Sí, bueno, mire, yo opino que deberían de flexibilizar más el toque de queda. Debería de permanecer el toque de queda. Pero deberían de ser de 8 a 5 de la mañana todos los días. De 8 de la noche a 5 de la mañana todos los días. Los sábados y domingos también. Porque si uno quiere ir al parque y disfrutar con sus hijos lejos de la gente, uno no puede ir porque tiene que estar corriendo. Y a las 3 de la tarde hace un sol muy grande para uno estar en el medio. Esa es mi opinión. Bien, bien. A mí me gusta ese horario también. Y yo le he pedido aquí de vez en cuando. Buenas. Muy gracias. Bye. Un placer. A través del 829-989-0867 y a través del 829-544-8075, usted tiene la fórmula para entrar con nosotros. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Willy? Doña Telma, un minuto. Espérese que no sé qué. Deme un segundito. Espérese. Vamos a ver. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo estás? Doña Telma, en espera, no se me vaya, que le di un botón aquí y entró otra persona. ¿Con quién tengo el placer? Habla Pedro Olivero de Barahona. Pedro Olivero de Barahona. Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo está Barahona esta mañana? Barahona está medio nublado, nublado, nublado. Nublado. ¿Y la gente, usa mascarilla o no allá? Sí, 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 mayoría, mayoría, mayoría. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué me dices, Pedro? Yo opino que no lo pronojen más, que no lo quiten. Que está dando resultados, ¿verdad? Perfecto. Y hay otra cosa, Julio. Julio, otra cosita que tú vas a decir. Ajá. Yo creía que Julio Togacín lo tenía en mi corazón y dice que él creía que bandido en un gobierno, en serio, porque era bocina. Ahora quiere buscar la bocina con Luis, pero con Luis no hay bocina, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Gracias desde Barahona. Al igual que Pedro, desde Barahona, usted puede entrar con nosotros. Doña Thelma, llámeme ahora, venga, que fue que le di a un botón que, porque no tenía el harto parlante con usted. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos una llamada aquí. ¿Con quién tengo el placer? Es que si me llaman por WhatsApp, entonces la próxima llamada a la tumba. Doña Thelma, ahora está Doña Thelma en línea. Buenos días. Aquí estoy, aquí estoy, Willy. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien. Fíjate, estoy de acuerdo con que se haga un levantamiento de las provincias donde están saliendo el 80% de los casos para que esa sugerencia que tú haces de las 8 hasta las 5 de la tarde. Provincia de Santo Domingo, la capital. Pero hay provincia aquí que no hay, no están saliendo casos, ahí se debe flexibilizar. Sí, yo planteaba hace un tiempo con el toque de queda que no es igual en el país, que debió ser al revés. Es decir, provincias que son pequeñas o ciudades de provincias que son pequeñas, que no tienen tanto trabajo, no puede ser igual el toque de queda que en grandes ciudades, como el caso de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo o Santiago de los Caballeros, donde hay industria, donde hay servicios y donde las personas trabajan corrido y tienen que cumplir de abastecerse, ya sea en salud, ya sea de alimentación, en un tiempo fuera de su trabajo. En ese caso, el toque de queda yo lo pondría a las 8. Ahora, ciudades como Monteplata, que son pequeñas, eso debe estar a las 7 de la noche, porque ¿qué usted busca en la calle después de las 7 de la noche? Y usted se desplace en 5 minutos de un punto a otro, ¿me entiende? Así es, Willy. Y yo considero que es una falta de respeto a lo que hemos mantenido en nuestra casa y hemos mantenido el distanciamiento, y que no se está hablando de otra cosa que no sea vida o muerte, y con eso hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen, porque somos a nosotros los del pueblo que nos va a perjudicar. Buenos días. Buenos días a usted, doña Thelma. Vamos con esta llamada todavía. Vamos con esta llamada. Hola, buenas, ¿quién me habla? Ventura, de la Villa Uníptica. Hola, Ventura, ¿qué tal? Willy, yo creo que, oye, por más horario que uno ponga, y la gente no cumple con el mismo horario que uno tiene, tú no puedes poner como tú quieras y vas a hacer lo mismo, aquí es que falta de autoridad. Aquí hay gente que sale a la vía y a la suerte compró bebida alcohólica, ¿dónde la compra? Sí, es verdad. ¿Dónde la compra? ¿Tú me entiendes? No hacemos nada, con poner un horario, si la gente no va a cumplir, es que cumplamos. Mira ahí mismo, en la Cámara de Cuentas, a la fila, como estaba la gente pegada ahí. No es el distanciamiento que se necesita. ¿Pero qué hacían en la Cámara de Cuentas? Llevando el asunto este que se vence hoy o mañana, ¿cómo se llama? La declaración. ¿A los funcionarios? Sí, y tú, yo creo que tú ve el video, para que tú veas como está todo el mundo pegado ahí, llevando eso. Es el distanciamiento que necesitamos. Bien, gracias desde la Villa Olímpica, vamos al cambio, vamos al cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva.